familia nuevo vídeo nueva reacción seguimos seguimos con esta narrativa tan histórica para mí que estamos viviendo este bif entre arcángel anuel que está englobando a más gente porque ayer anuel le dio también a jay balvin con scullera también dijo algo bueno 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 solo falta que entre en yengo flow y ya se rompe no creo que nadie quiere que entre en yengo flow porque en yengo flow sí que creo que se limpia a quien sea y eso que las tiraeras para mí están siendo flojas pero yo voy a seguir reaccionando y voy a seguir al loro porque me flipa o sea me parece como un arco este de arcángel contra anuel bastante histórico varias cosas la respuesta de arcángel a anuel que no respuesta realmente porque anuel dropeó ayer a la madrugada y arcángel a las cuatro horas ya subió esto por lo cual creo que estaba escrito ya de antes cuando anuel tirase arcángel tirar seguro 100% no es una respuesta como tal que igual responde a lo que dijo anuel pero no lo creo y anuel ayer hizo un directo en instagram estaba el pibe endemoniado estaba súper enfadado insultándole bueno 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 creo que la respuesta de anuel a esta tiraera puede ser muy histórica y veremos la de arcángel tengo también ganas de escuchar a arcángel antes de nada ayer se me lió mucho en el vídeo de anuel con comentarios que bueno ya estaban los típicos de eres español bueno me suda la polla lo que digas la verdad eso no le dio importancia pero la gente diciendo que yo le apoyo a anuel yo no apoyo a nadie a mí yo soy neutral en este aspecto creo que objetivamente las dos tiraeras tanto la primera como la segunda son mediocres vale no no creo que sea no creo que sean buenas siquiera ni la primera ni la segunda hay gente que dice que sí que la primera de arcángel es mejor que la de anuel es mejor para mí de momento las dos están niveladas no hay ninguna que sobresalga de la otra creo que el la tiradera de anuel viendo con perspectiva lo dije en el vídeo pero bueno la gente pues no se escucha todo el vídeo y se puso ahí a comentar ahí como locos creo que anuel en la tiradera ayer no es ni tiraera realmente creo que es un tema porque tiene estribillo es como un desahogo para mí no es como una tirada como tal me gustó un poco sin más tampoco me voy a escuchar más de lo que escuché ayer y ya está y veremos la de arcángel pero de verdad chavales que no estoy a favor de nadie ni soy fan de anuel bueno o sea me gustan los dos igual me gusta un poco más a anuel pero que no intento ser neutral y objetivo y estoy disfrutando de esto no es que ahora arcángel tire y diga no arcángel no le digas nada a anuel porque anuel es intocable no eso da la polla vale realmente estoy disfrutando de estas tiraderas me gustan y creo que de momento ninguno de los dos ha demostrado más artillería que otro creo que arcángel le tira mejor flow y le está tirando mejor a anuel el tema de ayer es un desahogo no es ni tiraera veremos si anuel remonta en la siguiente que parece que va a ir muy enfadado porque en el live de instagram estaba muy enfadado así que vamos a reaccionar a el narcan que el narcan no sé qué cojones es es un medicamento para salvarte del fentanilo ok bien tirada bien tirada pues nada vamos a ver arcángel el narcan no creo que responda mucho a lo que dijo anuel ayer porque lo que yo creo que no le dio tiempo a escribirle realmente en cuatro horas estaba escrita ya de antes y habrá tirado por el timing lo que sí que vi a anuel muy enfadado muy enfadado anuel ayer en instagram le vi muy muy enfadado y eso me gusta porque creo que estamos viviendo un momento bastante guapo y que nos tiene a todos no pendientes estamos todos ahí con el instagram de anuel y arcángel a ver qué dice los dos porque joder son dos pesos pesados de la música te puede gustar más uno te puede gustar más otro pero son gente tocha y ahora están metiéndose también por ahí arcángel o sea coscuyuela tempo esto igual es un porrazo porque no lo creo pero me pareció escuchar a la risa de ñengo en el live de instagram de de anuel de ayer me parece escuchar a ñengo y como entre ñengo cuidado pero bueno sin más dilación vamos para allá le tiraba mucho a anuel ayer a arcángel de eso en el instagram de anuel ayer en el directo de instagram le tiraba mucho a anuel ayer a arcángel de eso en el instagram de anuel ayer en el directo de de borracho de drogadicto de todo subir mi dirección no es joder a ustedes son unos puercos tú no coperas cabrón tú eres un encubierto a los míos yo les doy vida a los tuyos por ti están muertos y tú eres otro muerto amárrate las botas hijo de la gran puta en el camino es suelto en la biblia dice que honres a tu padre y yo soy tu padre y tú saliste por el picho suena raro eh el vídeo no sé si es oficial no es oficial realmente no sé suena raro suena raro pero bueno también creo que es un poco que tiene la esencia de las tiraeras no que no suenen tampoco muy limpia pero claro no se le tira a la gente como decís aquí pillan todos macho aquí pillan todos a ver en cuanto a flows yo qué sé aunque tengo que decir que me gusta bastante aunque arcángel le tire que para mi es cierto arcángel le tira a noel de que solo tiene dos flows pero es que esos dos flows dos flows de anuel para mí me parecen legendarios pero creo que en cuanto a flows y formas de rapear y tal creo que arcángel es insuperable vaya o sea creo que arcángel le da mil vueltas a anuel en eso aunque el flow de anuel también me mola bastante tío lo de manuelita lo de manuelita yo no sé de dónde sale pero me parece buen insulto bueno ahí no estoy de acuerdo yo creo que anuel ya es leyenda independientemente de lo que pase en la tiradera o no le tiraba el casino que es muy gracioso a mí me parece súper icónico entrar en el instagram de anuel ver cómo le dice el lambe bicho chota hijo de puta cabrón no sé qué te va a matar y la siguiente historia es una promoción de steak sabes de lo de el casino este tan famoso americano que despatrocina mucha gente entre ellos a drake también y tal y es muy gracioso no ver cómo de repente una un vídeo de anuel chota lambe bicho te va a matar le das al siguiente y es una promoción de steak una apuesta sabes como muy raro la vida es bella lo más que tú puedes hacer mi amigo una querella no te la desde gantel si testificaste que cogieran huella hasta la muerte tú lo que va a ser un testigo estrella testigo estrella no puedes conmigo creciste admirándome en tu familia testigo vergüenza como hijo tu viejo me lo dijo cuando el duende llega parece que dim un golpescado en el corazón en oro y saben que llegó el malvado yo los altos seguimos en los altos estos pendejos me más navegan yo les voy a hundir el barco y la carrera del esparracho tú de familia será más puerco que anacacho muchacho tú eres real hasta la muerte y se te olvidaron todos los favores que te hizo pacho el día más importante para el tipo más calle del género me decía macho brother prefiero estar bien caminando en puerto rico con unos grammy y todo que esto que los otros lo de puerto rico lo de puerto rico es curioso porque yo sabía algo sobre todo por la tirada con coscu que como que anuel la debió liar mucho en puerto rico y dijo cosas fiestas de puerto rico que a la gente no le gustó mucha gracia pero yo ahora mismo viendo un poquitín el beef y viendo un poquitín las tiradas y tal como que tengo una percepción de que anuel ahora mismo a puerto rico no puede ni entrar casi no o no puede hacer nada ningún concierto porque la gente igual se puede liar o la gente no le tiene mucho aprecio y en puerto rico o sea creo que anuel es más famoso mundialmente que en puerto rico es como que igual no sé no sé si es que anda poco por puerto rico porque no puede entrar o porque tendrá tendrá problemas o porque realmente quiere hacer su gira mundial y tal pregunta para los de puerto rico que pasaría si anuel hace un chuliseo no porque un chuliseo si que habrá más seguridad y tal pero hace un concierto en un sitio de puerto rico en una sala grande entre comillas de 5.000 personas que pasaría ¿Habría problemas? ¿Habría peleas? ¿Habría tal? Pregunto ¿eh? No, no dice eso ¿Sabes? Pero tú sabes muy bien Los abandijas, la mierda, porquería Que tú eres Tú no estabas ready pa' ser millón La mierda de tu porillo No crías tus hijos, los míos están conmigo en el cajillo Soy tu maestro Ven, siéntate en el cupíter Pa' bajarte en la múdica Tengo ganas de decirte más Tú eres una mierda de persona Y una mierda de papá Vale, me está gustando más Esta tiraera que la primera Sobre todo porque es más corta Y va más a A lo que tienen que ir Aún así, aún falta un minuto y medio Pero sigo pensando Que sí creo que esto es algo objetivo Que el contenido es pobre En cuanto a punchlines, me refiero Sí, le dice Le insulta, le dice que es un drogadicto Le dice que eres tal, que no puedes entrar a Puerto Rico Que tu hija, lo de la hija sí que me pareció Buen punch en el primer asalto Me pareció Bien, pero no hice nada nuevo Realmente, ¿no? O sea, es como que Es como, vale, yo soy Messi Yo soy el mejor Yo soy mejor que tú Soy tu padre Bueno, lo de la novia Sí que me parece un buen punch también Lo de que la tiene más grande que tú Hay par de punch Pero me sigue pareciendo Que todavía no dice nada nuevo Que Quitando que frontee de que es mejor que él Que al final también una tirada También es para eso, ¿no? Realmente pues para Medirte y decir Vale, soy mejor que tú Por esto, por esto, por esto Pero me gustaría más sangre Y que haya más datos, ¿no? Y que haya cosas Por ejemplo Creo que Anuel le dijo En la canción de ayer Le dijo como que Arcángel entró preso Por pegarle a la mujer En Las Vegas O no sé qué Y cosas así Entonces Ahí sí que me gusta Porque dicen cosas nuevas, ¿no? Pero realmente es como que La tiradera de momento Es como midiendo Que soy mejor que tú Y que tu novia Pues tiene más rabo que tú ¿No? Básicamente Una mierda de artista De rapero Y de ser humano Y que eres una mierda de rapero Y de ser humano ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero datos Quiero cosas nuevas También Lo malo de esta tiradera Es que No es una respuesta Como tal A Anuel Es una tiraera Normal No es una respuesta Porque no le ha dado tiempo Entonces tengo ganas De que De ver Cómo responde Arcángel Después de Ver Y escuchar La tiradera de Anuel Porque igual Ahí sí que puede responderle Pues no Pues yo entré preso En Las Vegas Por esto Pues yo no sé quién Sé cuántos Por esto ¿Entendéis? Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Noto Noto No sé si Arcángel Tiene más fans Que Anuel Que no lo creo Porque Anuel En cuanto a números Y tal Es obvio Es más grande De hecho No es por desperdiciar a nadie A mí Yo creo que las visitas No miden Lo bueno que eres Pero la La tiradera de Anuel En cuanto a views En cuanto a views Sí que Sí que tal Pero sí que noto Sí que noto Sobre todo también En los comentarios De mi canal Que ayer me Frieron En la de Anuel Y en general En redes Que Anuel Es bastante odiado ¿No? O los fans de Anuel O sea O Anuel es muy odiado En general O los fans de Anuel Están Escondidos Y no dicen nada Porque sí que noto Que la presencia De los fans de Arcángel En esta tiradera Y en los comentarios Tanto de mis vídeos De Instagram Y tal Noto que la presencia De los fans de Arcángel Es mucho más fuerte Que las de Anuel O sea Tú te metes en los comentarios De la última foto de Anuel Y la mayoría son fans De Arcángel insultándole O en mi vídeo de ayer Que no dije nada No dije nada realmente No dije No dije de Arcángel es una mierda O Anuel es el mejor No dije nada de eso Me tiraron mucha mierda Por eso ¿No? Por decir que Bueno Pues no estaba mal Y sí que noto Que los fans de Arcángel Están más presentes En redes Que los de Anuel Es innecesario Si tú mismo fanático Te están destruyendo En los comentarios Es verdad Para el hospital Que no estás bien No sabías Yo te voy a pagar El día que me toques A DM Sugar al día En el noveno Estás saliendo del bullpen Y te ponchaste Uff Llegaste a Strait 10 Ey out Ey out Ey out Ey out Ey out Espiritualmente me siento En un momento que ayer Ayer hablé con Dios Y me dijo que iba a romper El teo el carro Eso fue lo que pasó Oíste Dios me dijo que no Que no perdiera la fe Que tú eras una mierda Y como yo soy un fiel creedor Yo le hice caso Porque antes de que él me lo diera Yo sabía que tú eras una mierda Oh my god Cabrón Estamos ready para otra Tan ready Tan ready Va a ser largo esto Hostia lo que fue malo Fue el beat de ayer Danuelle Es que es un beat de un tema No es un beat de una tiradera Aquí Arcángel Sí que está teniendo Más esencia de tiradera Las drogas de ahora Son mucho más fuertes Que las de antes Ten cuidado cabrón Y Tú eres víctima de ella Tú no te ves cabrón Yo desesperado Que tú andes Y con la gran puta Bueno Anuel ayer aquí Anuel ayer aquí Anuel ayer aquí Un bandido No sé Se te dio la música ¿Para qué tú quieres ser bandido? El ritmo ese sentimental Porque todo lo que dice Tú sabes que usted Es una porquería Y el cabrón Hay que tirarle así Porque usted no es un hombre Anuel estaba muy enfadado ayer Bueno Vamos a ver Conclusiones Me gusta más Esta tiradera Que la primera de Arcángel Por lo cual En cómputo global Creo que Arcángel En el momento Está siendo superior Está ganando Creo que Anuel La siguiente tiradera Va a ser una tiradera real No va a ser una tiradera Desahogo canción Creo que va a ser Una tiradera real Y yo creo que a mí Yo creo que Anuel Puede hacerlo mucho mejor De lo que lo hizo Y también creo que Sobre todo A ver Esto es ya Exigencias Para los fans Que estamos viendo esto O sea La gente Estamos disfrutando de esto Porque es Arcángel No sabe de tu existencia Ni Anuel sabe de tu existencia Somos espectadores Y queríamos que los dos Den lo mejor Pues para que esto sea Lo más loco posible Yo estaba antes Reflexionando Y por ejemplo Si Anuel tira un flow Así ¿Sabes? O sea Puede estar muy duro Y Arcángel en flows Es insuperable Yo creo Pero yo creo que Anuel Tiene mucha guerra que dale O sea Creo que son dos guerreros La verdad Creo que No me ha gustado mucho La forma que ha tirado O sea Arcángel Esta tiradera Porque es como que No le ha dado tiempo A responder lo que le dijo Anuel en Glock 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 Pero Ahora sí creo que de momento Arcángel para mí Está siendo un poco superior En cuanto a tirarse Lo que sí es verdad Que Anuel explotó ayer Anuel ayer en Instagram Explotó Y creo que si se mete Un estudio y tal Cuidado Lo que no me gustaría Es que tardase mucho Anuel En lanzarlo Creo que Anuel Tiene 48 horas Para preparar La tiraera Y responderle No más Porque si no sería otra vez Como Uff Que pereza Se alarga demasiado ¿Y cómo acabará esto? ¿Cómo acabará esto? Yo creo que lo va a acabar Anuel Pero no porque gane Anuel Sino porque Anuel Ya no va a responder A una tiraera de Arcángel Creo que Arcángel Ha tirado ahora Anuel Va a tirar Arcángel Va a tirar otra vez Anuel Le va a responder Por Instagram Y se va a acabar ahí Creo 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 Aunque Es muy posible Que a raíz de esta tiraera Salgan más artistas Como Cosculluela Que de momento Ha dicho que no va a tirar Como Tempo Niengo Flow Es que cuidado Aquí se puede formar Algo grande Pero bueno Familia Resumen De momento Espero mucho Esperaba mucho más de ambos Tanto de Arcángel Como de Anuel Aquí me ha gustado más Arcángel Aquí creo que ha remontado Arcángel Para bien Pero me sigue Pareciendo flojo Ambos Tanto Arcángel Como Anuel Creo que Arcángel Puede tirar más A sangre Y dejarse de Soy mejor que tú Soy tu padre Soy mejor que tú No sé quién No sé cuántos Y Anuel El tema de ayer Fue flojo también Literalmente Pero aquí esta sí que me ha gustado más Que es la primera FN8 Así que Veremos qué hace Anuel Lo que sí espero Es que ambos Suban el nivel Porque todos vamos a disfrutar Y nada familia Estad atentos Suscribiros Que nos quedan ahí Poquitos para los 20.100 Creo que vamos a llegar ya enseguida Dejarse un like Seguir por todas las redes Si quieren estar atentos Al día De esta tiradera Histórica Legendaria Que estamos todos aquí Disfrutando Y todos enganchados Como fin de año ¿No? Está siendo Redondo Familia Nos vemos Chao Chau Chau